Hola a todos, soy GinnyGinny y esto es Tokyo Revengers, episodio número 3. En el último episodio habíamos visto a Takemichi sacar todo su valor con tal de salvar a uno de sus mejores amigos de una pelea en la que él sabía que iba a acabar medio muerto. ¿Y cómo se le ocurre parar esa pelea? Pues retando al líder a una pelea puñetazo limpio. Así que teniendo en cuenta que ese mismo tío la noche anterior le metió de batazos y le dejó hecho papilla Esto no pinta muy bien, así que vamos a ver cómo acaba el pobre Takemichi en este episodio. Esperemos que no la piche, abogado. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, pues en este episodio hemos conocido por fin al líder de la banda de los Tokyo Manjikai, Sanomanjiro, o más abreviadamente Maiki, y hemos conocido al segundo de la banda que es Draken, que no me acuerdo del nombre completo, pero bueno, Draken. Aparecen para salvar a Takemichi, lo cual está guay. Aparecen para darle su merecido a Kiyomasa, lo cual está todavía mejor. Y continúan diciéndole a Takemichi que quieren ser sus amigos, porque le han caído en gracia a Maiki, y como le ha caído en gracia a Maiki, pues ya está, pues eres su amigo y te aguantas. Y a partir de ahora te llamarás Takemichi. ¿Te gusta o no? Porque así lo ha elegido Maiki, ah, se siente. El principio del capítulo, la verdad, ha sido intensito, eh. La verdad es que daba mucha pena a Takemichi, porque estaba recibiendo por todos lados. Akun estaba ahí a puntito de perder los estribos, digamos. Ya tenía la navaja preparada, estaba, vamos, seguro que estaba preparadísimo para acuchillarla al Kiyomasa si no dejaba en paz a Takemichi. Normal, porque le estaba dando una paliza de tres pares de narices, más bien. Y, pero bueno, a pesar de los golpes que vuelan hacia su cara, Takemichi no cae ni una sola vez. O sea, Takemichi se mantiene en pie haciendo frente a Kiyomasa, aunque esté recibiendo, y no se cae, y de ello son conscientes pues todos los que están mirando, ¿no? De que, de esa ímpetu que tiene Takemichi y de que no cae al suelo ni una sola vez. Por lo cual Kiyomasa empieza a perder los estribos y pide su bate de béisbol, dispuesto a darle pues todavía más fuerte. Pero bueno, gracias al cielo, ¿no? Aparecen efectivamente pues eso. Los dos líderes de la Tokyo... Tokyo Manjikai. Los dos líderes por ahora, porque ya sabemos que en el futuro los dos líderes son Maiki y Kisaki Teta, que todavía no se conocen. Pero bueno, Maiki ya por fin ha conseguido acercarse a Sanomangiro y la verdad que de la mejor forma posible, porque por eso le considera a su amigo desde el primer momento. Hay un momento muy chulo, ¿vale? que es cuando están en el instituto y Hina lo confunde todo y va ahí. Ella, todo guay, ella todo guay sin pensar y la hace a Maiki. ¡Paka! Y tú, Hina estás muerta. O sea, todo el mundo yo creo que pensó, Hina estás muerta. Pero no. Dice luego a Takemichi que esa resolución, esas ganas de proteger lo que es querido para él, le recuerdan a su hermano mayor. Así que no puede hacerle nada ni a él ni a Hina. Bueno, ya de por sí a Hina no, porque ella dice que no sería capaz de poner la mano encima a una chica. Así que, pues no había peligro desde el principio, pero bueno, es saber que Takemichi ya por fin ha dejado un poquito de lado ese miedo. Un poquito de lado, ¿eh? Porque se le ve siempre temblando cuando hace algo, pero es capaz de superarlo por proteger a Hina. Ya por fin ha dado ese paso, ¿no? De Hina es más importante de lo que me pueda pasar a mí. Así que genial, ya ha dado un pasito para adelante. Maiki nos cuenta un poquito por encima eso, que tiene un hermano mayor que murió y que le recuerda mucho a Takemichi por eso, ¿no? Porque protege a los suyos a toda costa. Y que quiere crear, también nos ha dicho que quiere crear un futuro de maleantes, creo que dijo, ¿no? Algo así, tipo... Vamos, imagino que quiere hacer su grupo el top, digamos, ¿no? La Tokyo Manjikai, que sea la banda top de Japón, porque a pesar de que todo el mundo piense que son unos pringados los malotes, pues él cree que son muy guays porque hacen las cosas... Vamos, solucionan sus propios problemas por ellos mismos. Y... y eso. Que no tienen nada de Dasai, como dicen en japonés, que no me sale en español la traducción, ¿vale? Pero bueno, está interesante esta entrada de Maiki y de Draken, por fin. La verdad que solo han sido tres capítulos hasta que han salido, pero se han hecho esperar para mí porque son grandísimos, me gustan muchísimo ambos personajes, así que... Guay, guay, guay. Y por lo pronto cerramos este primer mini arco en el que Takemichi ha dado un paso hacia adelante, hacia ese futuro en el que Hina no tenga que morir. Nos falta descubrir cómo conoce a Kisaki Teta y cómo es que la Tokyo Manjikai cambia tantísimo en el futuro, ¿no? Como dice Takemichi, pasa de ser una banda con un líder simpático, ¿no? En el que, sí, bueno, se pegan de hostias y tal y cual, ¿no? Pero no le gustan las batallas callejeras, ¿no? No le gusta pegar a las chicas, ¿no? Todo esto, pero en un futuro se convierten en asesinos, en ladrones, en la peor morralla que te puedas encontrar, ¿no? Entonces hay que saber qué se torció por ahí para que esto acabase así. Por ahora nos quedamos ya con un mini arco cerrado, así que supongo yo que en el capítulo que viene abriremos arco nuevo. Así que a ver qué es lo que nos cuentan. Por ahora, pues nada, con hype de disfrutar a Mikey y a Draken. Y nos vemos en el próximo episodio de Tokyo Manjik Revengers. ¡Bye, bye! Perdón, Tokyo Revengers, que aquí quitaron el manji. Nos vemos en el próximo episodio de Tokyo Revengers. ¡Bye, bye! Suscríbete si aún no lo has hecho y no olvides darle a la campanita para que te avise de nuevas subidas. Aquí tienes otros vídeos que pueden interesarte y si te apetece, aquí tienes mis redes sociales. ¡Nos vemos pronto!